Comparten con las niñas de Casa Hogar, Nuestra Señora de los Remedios, Alberto Lucas, propietario de Sport Fitness Gym, nos amplía la información. Siempre hemos hecho actividades así para hacer una proyección social, en vista de que varios alumnos del gimnasio son personas muy colaboradoras y platicando un día decidimos que queríamos ir ahí a esta casa para poderles dar en estas fechas que son bastante importantes unos regalitos, una refacción, reventar unas piñatas y pasarla un ratito bien ahí con ellos, ¿verdad? Ropita también se recaudó y chamarras, cosas así que pensamos que era bueno para que ellos pudieran utilizar. Mire Alberto, en las oportunidades que nosotros hemos ido a esta Casa Hogar, Nuestra Señora de los Remedios, llegamos con la proyección de querer motivarlos, motivar a esas niñas, pero realmente salimos más motivados nosotros. ¿Surgió lo mismo con ustedes? Exacto, desde el primer momento de que uno llega ahí y ver a todas estas niñas que están luchando por la vida, ¿verdad? Y las hermanitas ahí también haciendo este gran esfuerzo para mantenerlo porque es un esfuerzo grande. Uno se da cuenta de que realmente no hace nada por las personas que necesitan y pues viendo las sonrisas de las niñas, de que cómo se ponen de felices por alguna cosita que sea, aunque sea sencilla, ¿verdad? Pero se sienten muy especiales ellos. Entonces uno sale bastante contento y motivado, con nueva energía. ¿Considera que la gente debiera acercarse a este lugar a hacer también proyección social? Definitivamente, definitivamente. Y no solo ahí, hay otros lugares que también necesitan y deberíamos unirnos y pues pensar de que si tenemos un juguetivo ahí de que nuestros hijos ya lo dejaron, pues llevárselo, ¿verdad? Definitivamente. Pienso que una, dos, tres cositas son suficientes para hacer feliz a un niño y máximo en estas fechas o ropita vieja que ya no utilicen de los niños. Allá hay un montón de niñas que están chiquitillas y también hay niñas grandes ya que podemos colaborar con ellos, ¿verdad? Y así hacerles mejor la vida. Ellas no creo que quieran dinero así un montón, sino que sentir de que son queridas, ¿verdad? Y que pues la gente se preocupa por ellos. Y que pues la gente se preocupa por ellos.